Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias. El alcalde de Tepic, Francisco Javier Castellón, no descartó proponer cuarentena para el centro de la ciudad. Protestaron instructores de Zumba en la Plaza Bicentenario en reclamo de un espacio al aire libre para ejercitarse. Dan un espacio internet gratis a estudiantes en el PAN en Tepic, informó Rodolfo Pedrosa, dirigente del partido en el municipio. Cientos de permisos de taxi y combis en manos de la familia de Carlos Aldate deben entregarse a choferes con antigüedad, pidió Citranay. Se reforzaron los operativos durante los fines de semana en Ciudad del Valle para evitar arrancones, informó el ayuntamiento. Faltan más de 4.000 comprobaciones por entregar de apoyos para damnificados del huracán Huila a cargo de Nayar Mayorquín. La auditoría está por concluir. Nayarit se encuentra en el penúltimo lugar nacional en exportaciones, según el Consejo Mexicano del Comercio. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook Radio Rama Nayarit. Grupo Radio Rama informó cada hora a través de Radio Rama Network las últimas noticias. Radio Rama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx. Verónica Redondo en punto.